No me importa lo que gusta la gente de mi Así que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué te gusta traerlo así? ¿Por qué escucho este tipo de música? Será que me gusta oír Aquí te lega huevos Que todo lo que mereces Ven tan chistes que no soy cierto Comenzando, comentando, comentando ¿Qué te importa la vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirte? ¿Cómo vivir? ¿Quién checarlo eres tú? Me vale lo que pienso que no te crees En mi vida y historias Me vale lo que pienso que no te crees En mi vida y historias ¿Por qué te vale, vale, vale? ¿Qué te vale todo? Me vale, vale, vale ¿Qué te vale todo? Si no le hicieras lo que pienso que no te crees Cuenta ni modo Me vale, 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 vale Me vale todo No puedes criticar algo así con cero Pero te regueteo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Si eres una de esas personas Y tengo una solución Empece de estar chupando y molestando más Dedícate con la que está vale Vale lo que pienso que no te crees En mi vida y historias Me vale lo que pienso que no te crees ¡Venga, no, sácalas! Que me vale, vale, vale Me vale todo ¡No los oigo! Que me vale, vale, vale Me vale todo Si no te crees Si no te crees No te crees No te crees Me vale, vale, vale Me vale todo De que te crees ¡Venga, eres una de esas personas La idea y características De que te crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!